Hola, yo soy Mauricio de la Rosa y quiero que hoy te conectes con tu futuro. Estoy aquí en la Universidad de Icesi, en este maravilloso campus universitario y queremos que te conviertas en Magister Icesi, que seas especialista Icesi. Que te conectes con las nuevas tendencias para que progreses y proyectes tu futuro a otro nivel. Me encuentro con Fernando Arenas, él es docente de la especialización en analítica aplicada a los negocios. Y todas las preguntas que ustedes tengan ahora que se están conectando para que sean especialistas, Icesii, vamos a tratar de responderlas aquí. Fernando, bienvenido. Muchas buenas tardes. Quiero contarles que este programa está dirigido a profesionales que quieren fortalecer sus habilidades analíticas para afianzar la toma de decisiones y liderar los procesos de analítica al interior de sus negocios. Hablando de diversos aspectos como la salud, la logística, la comunicación, la banca, entre otros. Fernando, ¿por qué no empezamos por la pregunta del millón? ¿En qué consiste la especialización en analítica aplicada a los negocios? Gracias, Mauricio. Digamos que la especialización va orientada a formar profesionales que se llaman, en este campo de la analítica, traductores, translators es la palabra en inglés. ¿Por qué traductores? Porque son capaces de tomar una pregunta que hace el negocio acerca de cómo lograr ciertos objetivos importantes de la organización. Y este profesional tiene la capacidad para traducirla a un lenguaje técnico y comunicarla a un técnico de datos, que entonces acude al análisis de datos para darle respuesta a esa pregunta. Y este mismo profesional toma esa respuesta que es muy técnica y la comunica en un lenguaje de decisiones a las instancias encargadas de la toma de decisiones, pues de las directivas. En estos momentos, y yo lo digo de manera coloquial, los datos se han convertido como el oro negro, como algo precioso para las organizaciones. ¿En qué consiste básicamente la analítica? ¿Y cómo esto está afectando a las organizaciones en estos momentos? Las analíticas en últimas, obtener valor a partir de los datos. Digamos que las empresas se han dado cuenta de que para tomar buenas decisiones, para tomar buenas decisiones, tienen que tener buena información. Y aquí hago un paréntesis en cuanto a qué son buenas decisiones. Buenas decisiones, pues no son necesariamente aquellas que al final me dan un buen resultado. Buenas decisiones son aquellas que cumplen con varios requisitos, que tienen ciertas características, y uno de esos requisitos muy importante, es que estén basadas en hechos y datos, o sea, que tengan detrás el apoyo de un análisis de datos. Esto es uno de los factores por los cuales está tan en boga el tema de analítica. El otro es que las empresas a través de su historia han ido acumulando datos y resulta que se ha encontrado que esos datos pueden generar valor a través de la analítica. Pueden encontrarse con, que averiguan ciertas características del perfil de sus clientes, que no han tenido en cuenta, que no han descubierto, o que los tenían planteados como una hipótesis, o correlaciones entre ciertas variables de negocio, que realmente no han visto, esa relación entre variables que les puede ayudar a conseguir más adelante los objetivos estratégicos de la organización. Cuéntenos un poquito, ¿a qué perfil va dirigida la especialización? Yo quisiera saber si solamente son ingenieros o es que tiene un espectro mucho más grande. No es exclusiva para ingenieros, yo diría que es lo que buscamos como es un... Buscamos un bilingüismo realmente, ¿no? Este tema de traducir de un lenguaje a otro. Entonces, el ingeniero pues tiene alguna ventaja en que le va a quedar más fácil adquirir ese lenguaje técnico, pero al mismo tiempo muchas veces el ingeniero, porque está mucho en la parte operativa, se pierde la visión del negocio. Y el que está en la parte de negocio, a lo mejor lo muerde un poquito la parte técnica, todo este tema estadística, demás, algoritmos, y la idea es que también le pierda el miedo y adquiera algo del lenguaje, de ese lenguaje técnico. Entonces, digamos que se complementa para ambos, ingenieros, administradores, hemos tenido de muchísimas profesiones, que se llaman profesiones blandas, médicos, gente que uno no diría, bueno, analítica, analítica, qué miedo, ¿no? Claro que sí. Analítico, que es justo. Y la idea es que sea, por una parte, muy aplicado, y por una parte que no profundice más allá de lo absolutamente necesario para adquirir el lenguaje. Para entender el lenguaje. Recordemos que esta es una especialización donde se le está enseñando un lenguaje nuevo, o dos lenguajes nuevos, al profesional. Entonces, no es profundizar en el lenguaje, sino que lo entienda, que no lo muerda, y que pueda hacer esa función que mencionamos al principio, de traducir de lo técnico al lenguaje de negocios, del lenguaje de negocios a lo técnico. Esta pregunta que le voy a hacer puede sonar algo pragmática, un poco facilista, pero básicamente, ¿cómo le aporta al futuro a la proyección profesional este especialista en analítica aplicada a los negocios, por supuesto? ¿Qué le da al que la toma? Claro. Bueno, digamos que los profesionales que son capaces, yo diría que pasa lo mismo que con otras cosas, con el tema del bilingüismo. El manejar dos idiomas te da una ventaja, te da un plus para cualquier ocupación, para cualquier empleo, para, en fin, para moverse en la vida. El tener dos lenguajes desde el punto de vista de lo técnico y lo de negocios, y poder traducir, hacer traducción simultánea, utilizando eso, pues le da una ventaja bien grande desde el punto de vista laboral, porque, primero, son escasos los que realmente tienen la capacidad y la competencia para hacer esto. Y, segundo, cuando las empresas se comprometen con el tema de analítica y empiezan a crear una cultura de decisiones basadas en hechos y datos, de las primeras cosas que tienen que hacer es crear equipos interdisciplinarios. Y qué bueno tener dentro de esos equipos interdisciplinarios a aquel que sea capaz de hablar los dos lenguajes que se van a presentar ahí, entre las disciplinas más técnicas de ingeniería, que necesariamente van a estar en el equipo, y las disciplinas que tienen que ver con gestión humana, con finanzas, con mercadeo, con la parte estratégica, que también van a tener un asiento en esos equipos interdisciplinarios. Pienso que tener a alguien que pueda hacer la traducción simultánea es una ventaja grandísima. En esa misma línea, ¿qué industrias están en estos momentos totalmente interesadas en tener este perfil? Digamos que lo que se ha dado hasta ahora, y las que más le han sacado jugo a esto, han sido las de productos de consumo masivo, con el tema de canastas de productos, o sea, cuando alguien compra un producto habitualmente, ¿cuál otro quiere comprar? Los bancos con el tema de perfiles de riesgo, ¿cierto?, de calificación de riesgo crediticio, pero la verdad es que el potencial es enorme y es muy variado y es muy amplio en toda clase de industrias, porque todas tienen datos que manejar, todas tienen datos que analizar, todas tienen decisiones que tomar importantes y todas esas decisiones debieran estar apoyadas, como dije antes, para que sea una buena decisión, en un análisis previo y juicioso de los datos. Contémosle un poquitico a los que están conectados acerca ya de la malla curricular, del plan de estudios como tal, ¿qué nos puede contar? Ok, en el primer semestre, pues, tenemos un tema introductorio, que precisamente se llama analítica aplicada a los negocios, donde miramos algunas de las técnicas de análisis de datos, y vemos cómo conjuga la analítica, cómo se enlaza, cómo se articula con la parte estratégica, esa es la parte que yo dicto. Nos aproximamos también a la estadística, la estadística descriptiva, y posteriormente la estadística inferencial, desde una mirada muy práctica, es decir, la teoría que se necesita para aclarar el concepto, y luego la aplicación práctica. También tenemos allí algo del lenguaje, todo este lenguaje que se maneja en el análisis de datos, que a veces resulta confuso, que resulta a veces avasallador, intimidante, porque le hablan a uno de Big Data, y por el otro lado le hablan de Internet de las Cosas, y por aquí le hablan de Inteligencia Artificial, Machine Learning, Data Mining, y entonces, bueno, esto es realmente algo miedoso, yo como que a esto no me le miedo. Ver que realmente eso está relacionado, que conceptualmente, conceptualmente es algo simple, ya en la parte técnica es otra cosa, pero conceptualmente es algo que uno puede definir y conocer con relativa facilidad si se le presenta de una manera ordenada. Y de allí ya vamos al segundo semestre, donde tenemos temas de inteligencia de negocios, o sea, ¿cómo comunico los hallazgos? O sea, no basta con trasladar o traducir una respuesta que es de tipo técnico a un lenguaje de negocios, hay que saberlo vender, no solamente saberlo vender, sino presentarlo de tal forma que quienes toman decisiones puedan tener insights, esa es una palabra en inglés que no tiene una traducción literal en español, pero es como percepciones nuevas, el ajá, cuando de pronto veo los datos organizados de cierta manera, y yo digo, ve, pero de esto no nos hemos dado cuenta, y miren que aquí hay un patrón muy interesante, miren que aquí parece haber una correlación, en fin, toda esa parte es lo que tiene que ver con inteligencia de negocios. También tenemos un aspecto importantísimo, que precisamente no es técnico, y es un tema, digamos, lo blando, pero que es sumamente importante y adquiere cada vez más importancia, que es el tema legal, que tiene que ver con el gobierno de datos, cómo manejo los datos, cómo estoy obligado por la ley a tener un manejo de datos adecuados, sobre todo datos del cliente, cómo hago un manejo adecuado de los datos del cliente. Y ahí también hay un tema ético, o sea, hemos visto lo que ha sucedido con Facebook, por ejemplo, todo el tema de analítica, con el tema de la campaña de Trump, entonces, todos esos límites éticos que se van moviendo, hay que tener muy en cuenta cómo realmente utilizo, hoy en día se habla mucho de monetizar la información, hay que tener mucho cuidado con cómo se monetiza la información que tengo acerca de los clientes, ¿no? ¿En qué momento estoy pisando una línea, no solamente en lo jurídico, sino en lo ético? Entonces, hay que tener muy clara la declaración de principios y valores de la empresa cuando me meto con este tipo de temas. Cuando usted menciona la palabra insights, me lleva a todo el concepto de innovación, veo que está muy ligado con el mindset de estar en constante, digamos así, pensamiento creativo, innovador, de agregar valor a las organizaciones por medio del análisis de datos, ¿estoy o no correcto? Exactamente, o sea, los datos y la información no dicen nada per se. Cuando yo se organizo de cierta manera, doy la oportunidad a quienes toman decisiones de que tengan nuevas percepciones, ¿no? Eso es insight también, ¿no? ¿Cómo tengo una nueva percepción que antes no la he tenido? Porque ahora me la están presentando de una manera diferente. Eso requiere también que quien me la presenta me dé la oportunidad de hacerlo. Y esa es una labor de ese traductor de datos también, de presentar las cosas de manera que se presenten nuevas perspectivas que tienen que ver con la innovación. Básicamente, para ir cerrando, ¿cuándo conviene hacer una especialización de analítica aplicada a los negocios? Yo diría que es para aquel que tiene alguna experiencia en la empresa, no tiene que ser muy profunda, pero al menos alguna que le permita lo que va aprendiendo de alguna manera volverlo pertinente. Cuando, mira, ve, esto lo podemos aplicar en mi empresa. Esto también, esto se aplicaría de tal forma, ¿no? Entonces, siempre decimos que quien más le saca jugo es quien más experiencia ya tenga en la empresa. Y eso es algo que hemos visto en la aula. No quiere decir que quien no tenga experiencia no lo tome. Pero quien más puede esperar frutos de esto es quien más lleva un recorrido dentro de la empresa. Esto es muy diferente de una maestría en ciencia de datos. Donde se viene aquí es aprender a programar en R, en Python, a generar algoritmos, ¿no es cierto?, de Machine Learning que hablamos ahora, que es un cargo técnico, es para que el que le guste y le saque sabor a esa parte técnica. Esto es para aquel que ve una oportunidad interesante en el tema analítica, que como lo mencionábamos durante la entrevista, pues adquiere cada vez más relevancia. No quiere quedarse atrás con este tema, quiere que sea parte de sus competencias. Y le asusta un poquito de pronto el tema técnico y dice, no, yo no me meto en eso porque me ponen a programar y me toca aprender quién sabe qué cosas que se me van a dificultar. No, basta con tener experiencia en la empresa y alguna experiencia y digamos que aquí nos encargamos del resto. Muchas gracias, Fernando. Estamos con Fernando Arenas. Hemos compartido con él una conversación amena para que ustedes se motiven a hacer la especialización en analítica aplicada a los negocios. Ustedes ya saben que dura un año. En ese año puede recibir toda la información que necesita para hacer la diferencia en sus organizaciones, para generar valor, como ya lo dijimos. Y básicamente quiero, Fernando, en estos momentos que hagas esa invitación final para que la gente se motive a estudiar la especialización. Ok. Yo quiero invitarlos a la especialización y es una invitación cordial a que le pierdan el miedo al tema de analítica, a que lo vean como algo a lo que yo no me le asomo, en lo que yo no voy a ser capaz, que me va a costar trabajo manejar. Eso no es cierto. Los conceptos de analítica se pueden aplicar desde cualquier disciplina a cualquier parte del negocio, inclusive la resolución de problemas requiere de una documentación del problema, de unos datos del problema para poderlo diagnosticar, para generar las soluciones más pertinentes. Y eso lo puedo hacer desde cualquier disciplina con un poco de experiencia en mi empresa y es la invitación. Verifiquen que eso es así, viniendo, asistiendo a la especialización. La invitación está allí. Por favor, ustedes pueden consultar la página web de la universidad. Nosotros estamos en Semana Virtual de Postgrados. Sigan conectados con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Gracias, hermano.